Esto es caliente como un drago cuando manda fuego Lavo canciones por deporte, no pa' ver si pego Quitándole la gafa al pan a mío que está ciego Y aunque cante tres veces el gallo, a Jesús no lo niego Caliente como Managua en el mediodía, mano Parezco dermatólogo, yo siempre voy al grano De donde vengo a los niños los guardamos temprano En la Yus, inmigrante, en el cielo ciudadano Caliente como la cocina de mi abuela Julia This is so hot, como si viene la lluvia Hermano mío, corre, huye, el pecado repudia Que dicen por ahí que por ignorante no se estudia Trapping like it's out, que tenemos libertad Yo mato a la serpiente, Dios me dio la potestad El piquete del mundo es como ley de gravedad Con Dios yo solo voy pa' arriba, pura calidad Caliente como lava, ando con más flava De la ACR a la N, la pauta no se acaba Se calentó la pista, ya yo me lo esperaba Llegaron dos artistas, que tú no te esperabas Esto es caliente el bass, la 50 over the place Insoportable siempre, si tú quieres dime Blaze Yo soy cristiano, pero siempre con la K de nota Estamos quemando el ritmo más, es que muerta nota Poniendo el juego por delante, ya conozco el norte Me preso ya viajando y yo sin pasaporte Con tanta barra que no creo que nadie soporte Posee mi vida en juego, pero cambiamos el trote Y aunque yo no soy cristiano, conozco a Jesús El único hombre al que le temo entre la multitud Estos rodeados jugas igual que tú con tu crew Imparables por delante, suena en todo el hood Caliente como managua, negro al mediodía Y como San José de noche con la policía Lirica el nigga o loco, ellos conocen mi poesía El perro que si vale caro, sin la joyería Esta no se la esperaban, ando con el dafo De ese R pa' la N, inverso me relajo Nunca en la vida pensé que iba a tocar un fajo Y pa' la profe que yo me yo, viste que si trabajo Hay tantos perros hablando cosas que ninguno vive Como esos trap perfectas que las letras les escriben Mamá me enseñó de niño como ser humilde Por más de marginal que la vecina me tilde Simple, cuyo entre versos como humo verde No hablo de mota, pero sé cómo se prende Tachado por tantos por ser un rebelde Si vivieras donde vivo, fijo que nunca te duermes Saga lenta el bass, 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 saga lenta el bass Tu letras de tal es in the building, amén Worldwide, dafo dafo Nosotros hacemos música HKS Music De Nicaragua a Costa Rica Respeto en los rangos Indica Ruthie Un saludo Cuatro Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Si Gracias por ver el video.